La ciudad de Guadalajara Gracias. Qu'est-ce que c'est que demain, on pourrait le rendre aussi. On va aménager ici. La cérémonie de la maison. Chacun de la zone. Ici, on a les activités culturelles. Pratiquement, ici, je crois que c'est maintenant. OK. On a les vestiaires. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 A la extracción. Mejoramos todos los días con la crisis. No es el gobierno. No, no es el gobierno. Ale Fougaré, también hay un día. El ha cambiado. Mientras que la subvenencia, ya que hay un desardos a gimnosos. Pero, ahora, es una otra que tiene ahora en su clase. Mamadona Dibarí, siempre está en su clase. La chica, siempre se ha en su clase. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.